mensajes llenos de misterio incrustados en el asfalto aproximadamente en 12 ciudades de estados unidos y cuatro más en américa del sur hipotéticamente se establece que son elaborados con capas de linoleo un material utilizado como recubrimiento de piso a base de aceite cada uno de estos mensajes crípticos llevan algo en común una cifra en particular marcada como 2001 y una frase que traducida al español menciona resucitemos a los muertos en el planeta júpiter tal parece que en conjunto se hace referencia a la película 2001 odisea del espacio en donde el planeta júpiter se ve inmerso en ella también es posible observar la palabra toy in b famoso historiador británico y además el apellido kubrick haciendo alusión al director del film odisea del espacio hasta la fecha no se ha podido descifrar el verdadero significado de estos enigmáticos mensajes crípticos que por si fuera poco llevan 30 años apareciendo en un momento se tuvo el registro de un probable sospechoso de nombre james morasco pero la breve sospecha se derrumbó cuando a mediados del año 2003 fallece esta persona mientras aparecían nuevos mensajes en distintas zonas de los estados unidos con lo que el caso hasta la fecha ha quedado sin resolver finalmente existe un único mensaje formado por cuatro mosaicos que narra la historia de cómo dependencias gubernamentales estadounidenses junto con el poder soviético están tras el creador de estos misteriosos mensajes hoy nombrados los mosaicos de toni b esto es el mundo de cabeza buenas noches y y y y y y y y